De lunes a domingo haces siempre lo mismo, necesitas pasarlo bien, oh yeah! Que tu auto no sea el de antes, que no lo deduces y de parlantes Haz de la risa una rutina, anda de shopping con tus amigas Si la pega es una tortura, te hará bien alguna locura Que no importen los pasajes y los viajes, pégate mismo un viaje Haz de un asao pa' los amigos, pasarlo bien es fácil, pasarlo bien es fácil Y con Kino 5